Con la intención de arrancar actividades el próximo 30 de abril en la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán, COFEM, el director Zeus Rodríguez Miranda afirmó la Expoferia cuenta este 2014 con un Consejo Ciudadano que transparente el uso de los recursos. El esquema ahora de esta nueva edición es que hay un comité ciudadano, un comité que se está integrando precisamente para que no sea a decisión solamente del director. De hecho, ya el director obedece a este comité. Añadió, las personas que lo integran están siendo encabezadas por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la iniciativa privada y delegaciones federales. Este comité estará permanentemente en vigilancia de todo lo que se hace para transparentar sobre todo los recursos, transparentar las actividades, las acciones y todo lo que se decida en el seno de la feria. Participe este comité ciudadano conformado precisamente por el gobierno del estado, lo encabeza el licenciado Fausto Vallejo. El director señaló desconocer cómo se manejará este 2014 al Centro de Espectáculos, si se queda con este nombre y actividades o si se regresará a, como se conocía años anteriores, el Palenque. No se ha definido el Centro de Negocios, estamos precisamente en espera de reunirnos con el Comité Ciudadano que te comento, para que definamos qué se va a hacer con el Centro de Espectáculos. Señaló ya tener contacto directo con organizaciones, la parte de logística y artística, que logre ser referente en una nueva feria. Que sea un referente de una nueva feria, que sea el referente también de una feria familiar, donde pretendemos que las personas y las familias las puedan disfrutar al máximo, con actividades culturales, precisamente mostrando las bellezas culturales, gastronómicas que tiene el estado. Rodríguez Miranda reconoció haber recibido a la COFEM con necesidades por cubrir. La estructura, los caminos de acceso para llegar a la misma están dañados, prácticamente en la desviación del aeropuerto hacia el recinto tenemos 2.8 kilómetros en sus dos sentidos de daño en el acceso, estamos pidiendo el apoyo. Concluyó, en breve se reunirá con la Comisión de Vialidad y de Seguridad para tratar el tema del transporte, que se usará para llevar a los interesados al recinto ferial localizado en La Goleta, municipio de Charo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.